La tapa de la última edición de la revista Caras despertó la furia de Jorge Rial. En Intrusos América, lunes a viernes a las 13, el conductor criticó fuertemente a la edición que tiene como protagonistas a Susana Jiménez y Mirta Legrán, junto a Marley, Flavio Mendoza y Luciana Salazar, junto a sus respectivos hijos, Mirko, Dionisio y Matilda. ¿Vieron la tapa de Caras, chicos? Primero no la entendí. No entiendo el concepto de la gala, arrancó Rial, preguntándoles a sus compañeros de programa. Son todos rubios, destacó Marcela Tauro, motivo por el cual la foto también sumó mucho rechazo en las redes sociales. La tapa de Caras que criticó Jorge Rial. Está mal hecha, es fea, es oscura, no hay recorte, no me gusta editorialmente, artísticamente. No la entiendo. Son como figuras que no tienen conexión, salvo los hijos, siguió Rial con su fuerte crítica, no hay conexión. No es lo mismo Marley, que Luli y Flavio. ¿Y por qué Mirta tiene que estar en todas las tapas? En la tapa de los bebés, en la tapa de la gente grande, en la tapa de la rural. Las tapas de Susana y de Mirta no venden. Venden en función del quilombo, agregó. La fotografía fue tomada en la gala por el 26 grados aniversario de la revista Caras, y originalmente se iban a realizar dos tapas. Una con el tridente Mirta, Susana y Marcelo Tinelli. Y otra con los recientes padres y sus hijos. Pero el faltazo del conductor de Show, Max, modificó los planes. Luego, Tauro acotó que los tres niños estaban porque había sido su año. En ese momento, Rial acotó con ironía, y Susana y Mirta, son las abuelas. No encuentro el hilo. Para mí es una de las tapas más feas de Caras, quien también se mostró muy crítico con la revista fue Adrián Payares. Se dispara para muchos lugares. Los tres niños, un país de rubios, blancos y puros. Hay muchas interpretaciones. Susana que no es Susana, es media Susana. No ayudan a las figuras haciendo eso. Es el cuerpo de Luciana Salazar, no el de Susana, aseguró el panelista. La opinión de los intrusos fue diferente a la de los protagonistas de la fotografía. Por un lado, Salazar subió la imagen a su Instagram y aseguró, ¡qué linda tapa! También en la red social, Marley agradeció, un lujo en la tapa de Caras junto a Mirta y Susana. Punto. Y además Mirko conoció a Dionisio y a Matilda, y a sus padres también, Flavio y Luli. Compte. Tanki. ¡Viva la damaginga! ¡Viva laisance! ¡Viva la жизнь! ¡Viva la información! ¡Viva la manipulation! ¡Viva la protesting...! ¡Viva tu mano! ¡Viva la rutina! ¡Viva la seguridad! ¡Viva la costly! ¡Viva la threadedrón! ¡Gracias!